Aún no has visto las dos caras del miedo. Se atormenta a una vecina. Ella es mi nueva esposa. Vuestra nueva, un pitón verbenero. Le puedo servir una taza de texas. En Transeslavonia le ponemos una pizca de canela. ¿Canela? Y vainilla. Mira. Y un toque de anís. Anda. Después picamos cebolla, tomate, hacemos un sofrito. ¿Cómo le llaman a ese té? ¿Qué? ¿Judías con chorizo? ¿Te apaga ahora mismo la vela? No, mil veces no. Soy un hombre de palabra. Y cuando digo que no, es que ahora voy y la apago. ¿Has oído hablar de los seres oscuros repletos de sangre? Sí, señor. Se llaman morcillas. La otra noche mi esposa, Clareta, le atacó a un maldito vampiro. Recuerdo una vez que vi a la indígena. Estaba chupando el cuello a Petrán y al jardinero. No, no, no. No era el cuello. Descuelga todos los cuadros de la idira que encuentres en la mansión. ¿Y qué hago con ellos? Quemarlos con todo lo demás. ¿Y la arcenita qué hago con las...? ¡A la mierda, la arcenita! ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué puedo hacer? ¡Quitarle la pintadura al lobo! Quema lo que te salga de los huevos. Me quemas a mí, te quemas tú. Quema, manda, crees. Quema, quema y quema. Pero déjame que me estoy cagando. La venganza de ir a BAMB. ¿Pero qué me está contando? La venganza de ir a BAMB. La venganza de ir a BAMB. La venganza de ir a BAMB. La venganza de ir a BAMB.